Bienvenidos de vuelta al canal chicos, en este video les voy a mostrar como utilizar el Ramset Y si nunca antes has usado uno, son fáciles de usar Este es el modelo accionado por martillo, también hay modelos accionados por gatillo, de marca Walt, de Ramset y otras muchas marcas similares Todos hacen lo mismo en resumen, así que les voy a mostrar exactamente como usarlo Y para empezar, quiero decirles que asegúrense de tener gafas de seguridad y protección para oídos Es lo primero que necesitarán antes de conseguir el Ramset Este Ramset en particular cuesta solamente unos 25 dólares, lo compré este en Lowe's hace como unos 5 o 6 años Y bueno, ahora ya no son muy caros, los modelos accionados por gatillo cuestan alrededor de 50 o 55 dólares en ese rango de precios Y no estoy seguro del precio de la marca de Walt, ya que nunca los he comprado Pero definitivamente es algo que ocuparán, principalmente si van a anclar cualquier cosa de mampostería Entonces, lo que haré hoy es anclar las paredes de mi gimnasio El gimnasio estará en losa de concreto Voy a anclar la placa de la base a la losa de concreto Y bueno, así que vamos a mover la cámara hacia allá y empecemos Bien, entonces las herramientas que ocuparemos son un martillo Y obviamente el propio Ramset como tal que ya te he mostrado Y en cuanto a otros elementos que ocuparás, necesitarás clavos para poner en el Ramset Estos son los clavos de la marca de Walt Vienen con su arandela en ellos Yo prefiero la arandela ya que así se evita que el extremo se meta demasiado en la madera Y bueno, junto con unos clavos necesitarás las cargas Estos son de calibre 22 Este artículo de aquí es de calibre 22 Y cuando se dispara suena como un arma literal Por eso es importante usar protección para oídos Y bueno, este es de la marca de Walt Pero también los puedes conseguir de la marca Ramset Cualquiera de los dos puede utilizarse en cualquiera de las herramientas No es gran problema Cualquiera que prefieras funcionará Entonces, para cargar este Ramset Todo lo que deberás hacer es jalar del extremo del cañón Se abre la cámara aquí Y adentro hay una pequeña ranura Igual que en un rifle de un tiro Tomas tu cartucho Que es la carga Lo colocas dentro como si fuera un arma Y lo deslizas para cerrarlo Así lo pones dentro y deslizas para cerrar Esto no se disparará hasta que saques el martillo y lo golpees Así que ten cuidado al hacer esto Y luego tomarás tu clavo Y puedes ver que tiene como un pequeño extremo Que es lo que lo mantiene en su lugar Así que solamente deberás colocarlo en el extremo del cañón Deslizarlo directamente hacia abajo Hasta que esté ajustado Y asegurarte que llegue hasta la arandela Si estás usando la carga con arandela claramente Hay cargas o clavos que no cuentan con estas arandelas Así que el que prefieras funciona y está bien La tenemos cargada y lista Así que lo que querrás hacer es asegurarte De no golpear este extremo Con nada fuerte Hasta que estés listo para usarlo No se disparará A menos que se presione contra algo primero Entonces puedes ver que tiene un seguro aquí En este momento si lo golpeas No se disparará Hasta que esté presionado firmemente contra algo Puedes ver como se empuja hacia atrás Y ese es un mecanismo de seguridad Bien Entonces ahora que ya tenemos cargado el Ram Set Estamos listos de hecho para usarlo Así que vayamos y probémoslo Entonces Quiero llevar un clavo justo aquí A través de esta placa en el concreto Así que lo que voy a hacer Es poner el extremo del clavo Justo donde lo deseo Presiono firmemente Mientras agarro el mango Para mantenerlo en su lugar Lo mantengo recto o derecho Donde lo quiero Tomo el martillo Y golpeo la parte superior Y eso suena exactamente como si estuviera disparando una calibre 22 Porque es más o menos lo que es Como puedes ver en este caso El clavo no se metió por completo Así que ahora lo que debes hacer es tomar el martillo Y terminar de meterlo Muy bien Y ahora ya está muy bien metido dentro de la madera Ok Una vez que hemos descargado nuestro Ram Set Necesitaremos descargarlo Y esta parte es bastante sencilla Pero si nunca lo has hecho antes Necesitarás saber cómo hacerlo Lo que debes hacer es sujetar el extremo del Ram Set Sujetas el mango y tiras de él Y esto expulsa la carga Que instalaste anteriormente Y para volver a cargarlo Solamente debes de colocar una carga Cierras la cámara Cargas el extremo con un clavo Y estarás listo Para poder poner tu próximo clavo en tu placa base Entonces Si nunca has hecho esto Espero que esto te haya sido útil Y si eres nuevo en el canal Mi nombre es Josh Este canal se trata de construir tu casa Y ahorrar mucho dinero Así que asegúrate de suscribirte Y activa la campana para recibir notificaciones Cada que publica un nuevo video Y si encontraste valor en este video Destruye el botón de me gusta Bien Debo de seguir anclando Toda esta placa base A la loza de concreto Así que tengo cosas que hacer Y los veo yo en el próximo video PUS